A Jacobe que me está mostrando y me está atiborrando de números antes de que se pronuncie, se manifieste y se arranque la camisa para decir me equivoqué, no, pero no importa, eso te voy a dar tiempo. Había una profecía sobre el gobernador de Buenos Aires que no puede ser presidente, pero hay otra profecía que es que si Macri se acercaba a Scioli para la segunda vuelta, en la segunda vuelta Macri ganaba. ¿Eso es tan cierto? No, no, no era una profecía que nosotros tuviéramos por cierta. Es una profecía que Macri sí le ha vendido a la gente. Hasta antes del escenario 25 de octubre no había una victoria clara de Macri en la segunda vuelta. No, en nuestros números. Pero sí la posibilidad del balotage. Estaba o no la posibilidad del balotage y de hecho dimos resultados 17 encuestadores. El promedio de las 17 encuestas daba 39,7 a 30. El promedio. El que más bajo dio dio 38, el que más alto dio dio 42. Digamos, no es que... Yo quisiera precisar, por supuesto que no pudimos anunciar lo que pasó. Pero de ahí a que haya habido un error hay un rato largo. Bueno, pero el error está... No está claro qué es un error en la encuestología. Un error es lo que pasó en Misiones, que cinco encuestadores ven que gana el gobernador y dos vemos que gana el cura. Eso estás hablando del líneo del juego. Hay encuestadores que ven dos cosas distintas mirando lo mismo. Un error es que cinco encuestadores lo ven ganando a Kirchner contra de Narváez y cinco encuestadores lo ven ganando a Narváez contra Kirchner. Hay encuestadores que están viendo distintas cosas en el mismo escenario. En lugar de hacerte la autocrítica me estás explicando... No, no, no. Acá ningún encuestador alteró exactamente el orden de prelación de los candidatos. El primero fue primero para todos, el segundo fue segundo para todos, el tercero fue tercero para todos, el cuarto fue cuarto para todos. ¿Qué provocó este despelote fenomenal? Que Scioli tuvo dos puntos menos que lo que se esperaba y que Magri tuvo cuatro puntos más que lo que se esperaba. Eso fue todo. Se movió solamente el 6% en el electorado. Masa tuvo los 20 que se esperaban y que anunciaban las encuestas. Margarita a los cuatro, el partido de Obrero a los cuatro. Pero no en la provincia de Buenos Aires. En el país. Ah, bueno, sí, pero acá hubo un terremoto. Esperá un poquito, esperá un poquito. Respecto de la provincia de Buenos Aires se presentaron solamente cuatro encuestas. Ninguno quiso hablar de ese tema. Ningún medio le preguntó a ningún encuestador quién ganó y quién perdía. Solamente cuatro encuestas hubo respecto de la situación del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Nosotros dimos resultados 25 días antes de la elección con 37,5 para Aníbal y 29,4 para María. Ocho puntos de ventaja para Aníbal. Tuvimos que dar resultados 10 días antes. No dimos resultados en la provincia de Buenos Aires porque se estaban moviendo. El jueves a la noche. Yo hablé anterior al comicio. 48 horas antes del comicio. Yo hablé con los dos comandos y le dije esto está 34, 34. Y ninguno de los dos comandos lo creyó. Estaban empatados el jueves a la noche. ¿Y cuál es la razón de este fenómeno de la naturaleza climático que ocurrió con esta mujer? El fenómeno en realidad es un fenómeno fantástico donde la sociedad argentina le pone el límite a la droga. Independientemente de que sea cierto o no que Aníbal esté vinculado a la droga, ante la menor sospecha de que un candidato en posibilidad de ganar esté vinculado a la droga, la sociedad argentina gira sobre su talón y lo para. O sea que una agencia de publicidad te puede convertir a una persona en gobernador o presidente. Pero por supuesto que una buena instalación de un tema puede modificar, insisto, se movió el 6% del electorado. En la provincia de Buenos Aires hay una fenomenología, si vos me decís que algo no entendimos, no entendimos el corte de boleta. Porque en las PASO no había habido corte de boleta significativo para María, de la 29 a 29.4 respecto de Macri. Los intendentes nos decían no va a haber corte de boleta porque la boleta del gobernador está en el medio, el metro 20. ¿Qué hizo la gente para superar esa barrera? Votó desde María a boleta completa. Y en eso se beneficia Mauricio Macri también. Esto es lo que pasó, cortó boleta de otra manera. Agarró la boleta de María y para no tener la ingeniería de corte metió la boleta completa. Te puedo mostrar provincia por provincia. Ahora, más que hablar de lo que pasó hace poco. No hubo corrupción en este caso de los encuestadores. No hubo encuestadores comprados para decir. Todos los encuestadores nos manifestamos en tres puntos de diferencia. Ahora, todos acertaron Massa, todos acertaron Margarita, todos acertaron Frente de Izquierda, todos acertaron Rodríguez Sá. Nadie se movió. Dos puntos menos para Scioli, cuatro puntos más para Mauricio. Eso es todo lo que pasó. Digamos, el candombe fue en la provincia de Buenos Aires. Y te puedo decir por qué no hubo corrupción, porque los encuestadores kirchneristas no dieron resultado. Bueno, de eso precisamos luego. El kirchnerismo no pagó publicidad para Scioli. No pagó publicidad para Scioli. El kirchnerismo, la casa de gobierno. Una más en todo lo que acabo de decir antes. Sí, sí. Dejaste que los encuestadores kirchneristas no dieron resultado. Ahora, el 22 hay una sensación de que hay una oleada macrista. Para el 22, sin embargo, no va a estar María Eugenia Vidal compitiendo, que era, digamos, el polo de atracción hacia arriba para cambiemos. La herramienta para evitar... Y no va a estar, en alguna medida, como vos decís, el polo de atracción hacia abajo en el tema del oficialismo que ocurría con Aníbal Fernández. Porque creo que no mencionaste la participación de Aníbal Fernández en la actitud de la gente. Te digo que es el principal motivo de la derrota del gobierno. No tengas ninguna duda... ¿Vos le atribuís más responsabilidad a la candidatura de Aníbal que al estrellato de Vidal? Pero sin ninguna duda. No, no digo que sea... Digo que si el candidato justicialista hubiera sido Julián Domínguez o Randazzo, la historia es otra, ¿eh? No sé cuál, pero es otra. Los peronistas eligieron a Aníbal Fernández. Te vuelvo a repetir. Yo creo que hubo un error ahí, en ese momento, de la nata de Clarín, en hacer la denuncia de Fernández antes de la elección. Lo vistieron del enemigo de Clarín, que le sirvió a mucha gente para galvanizar. Me parece que le erraron al momento. Si lo hubieran querido perjudicar, lo tenían que haber perjudicado después de la elección en el caso de que ganara. Pero cometieron un error, lo galvanizaron. Pero ya estaba elegido. Bueno, bueno, pero lo galvanizaron. No le ganaba. No le ganaba. Lo galvanizaron. Hubo un error. Lo cierto es que para el 22 no va a estar Aníbal y no va a estar la Vidal. Sí. Que se vuelve a la normalidad que planteaban los encuestadores antes, porque la diferencia es magra, son tres puntos nomás, o viene ese aluvión macrista que mucha gente espera. Es muy simple. El 72% de la gente va a votar, va a elegir. Son los que votaron a Macri y los que votaron a Scioli. Esos se eligen. El 28% de las personas, que son los que votaron por terceras fuerzas, más a Margarita, van a votar. No van a elegir. Van a tener que decidir entre dos cosas que hasta acá no le gustaron. Son dos situaciones totalmente diferentes. A esa situación se llega con dos puntos y medio de ventaja para Scioli. Hoy podemos decirte que haría el 14%, la mitad de ese 28%, que en función de la secuencia de encuestas nos fue contestando, en tres oportunidades ya, qué haría en una situación de segunda vuelta. El votante de Masa, el votante de Margarita, el votante del Fit, el votante de Rodríguez. Pero nos queda 14 puntos que no nos dijo que va a ser de segunda vuelta. Es mucho. Por eso nos estamos diciendo, hasta que no terminemos la medición que tenemos en marcha, cómo es la tendencia del comicio. Todo hace suponer, todo hace suponer que hay una ola, todo hace suponer eso. Ahora, también suponíamos, que hay una ola, a Jacobi le venía diciendo, el problema de Jacobi es que lo que veía Jacobi en persona no me lo decían las encuestas. A la gente le cuesta mucho entender que cuando habla Jacobi, habla el analista, y cuando te presento una encuesta te digo lo que dicen 1500 tipos, no Jacobi. Lo que decía Jacobi respecto del agotamiento del kirchnerismo no se verificaba en las encuestas. ¿A qué le hacíamos caso? ¿A la intuición de Jacobi o a las encuestas? Bueno, un vidente puede decir una profecía, pero eso no es ciencia. Yo he tenido un gran vidente que cuando le decía, lo voy a ver a Roberto García, me decía, cómo vas a estar vestido, con qué color de corbata, camisa y saco. Y se te iba a encontrar parado o vestido. Me describía la situación de la persona que iba a encontrar. ¿La ropa interior también? No, hace mucho que se murió. Puede haber un vidente, un vidente que puede pronosticar porque se le ocurre, porque lo ve. Ahora, eso no es ciencia. Los encuestadores, para saber, para decirte qué es lo que piensa la gente, le preguntamos a la gente. No le preguntamos mamá en la cocina. Mamá, ¿qué opinás que pasa? Gana tal y salimos a decir eso. O sea, que todavía no sabés vos, como científico, por supuesto. ¿Qué pasa el 22? Tengo una intuición personal y el trabajo científico está en ejecución. De modo tal, que no te voy a decir porque además estamos curados de espaldas. Ahora, hay varios sondeos que ya dijeron que hay un margen bastante favorable a Mauricio Macri. Y uno ve a los dos candidatos y también está viendo situaciones diferentes a cómo estaban antes de la última elección. Nosotros nunca hemos hablado por los sondeos de otros. Nunca. No te pregunto por los sondeos de otros. Te pregunto sobre este fenómeno electoral que se consumó el domingo. Hay un clima que teóricamente caballo que alcanza gana a quienes. Ahí está. Bueno, eso por un lado. Pero que ya vino desde el... Si querés, desde Tucumán. No lo veíamos. Te vuelvo a repetir. 17 encuestadores. El 100% de los periodistas. Hay un periodista que no, que está acá. El 99,9% de los periodistas. Pero en todo caso estamos ante un vidente estamos, no ante un periodista. Eso lo sabía yo. Y el 100% de los políticos no se dieron cuenta de lo que iba a pasar. Si 17 encuestadores... No hubo un encuestador que dijo va a pasar tal cosa y otros 16 en contra. Yo te digo que si 17 encuestadores ninguno vio una cosa diferente, lo que pasó el 25 no estaba el 15. No estaba. Tampoco estaba la fiscalización más exhaustiva. Eso está claro. Hubo 50% menos de votos en blanco. ¿Qué me querés decir con eso? Que antes trampeaban con el voto en blanco. Entendés perfectamente. Bueno, pero lo que quiero es explicar a la gente. A ver, si votando dos millones de personas más hubo 600.000 votos en blanco menos, lo que quiero saber es si el millón 200 de la PASO fueron un millón 200 de votos en blanco o el que no estuvo en la mesa, le tiraron. El jefe de Sistema Nuestro votó en la capital un voto cortado. Margarita, presidente, ahora, el 25 de octubre, capital federal. Margarita Stolbizer cortó boleta con Zamora. El martes, cuando llegó a la oficina, abrió la máquina y se fijó en su mesa. No había ningún voto de Zamora. No había fiscal. Cero voto. Ahora, eso se notó mucho más, por eso te preguntaba en Tucumán. Que en Tucumán votaran en Tucumán votó el 11% menos de las personas que en las PASO. 11% menos. Explícame cómo pasó eso. 10,67 menos que en las PASO. Explícame cómo sucedió eso. Tucumán. Tucumán, Tucumán, Tucumán. ¿Ya te lo digo? Acá está, acá está, acá está. en otras provincias pasó cosas similares. En Santa Fe votó una cantidad enorme de gente más, 14% más. En Córdoba votó 10% más. 11, perdón, Formosa, 11,57 menos de Formosa, Limítrofe. Formosa, Limítrofe. 11,60% de votantes menos. Limítrofe. ¿Dónde están? Se quedaron en su casa. Fueron a votar en las PASO, que no tenía ninguna importancia. Y no fueron ahora. Sí. En la provincia de Catamarca, 9% menos de votantes. En la provincia de San Juan, Dimítrofe, 8% menos de votantes. Lo que vos me venís a validar es que antes hubo fraude. Que no hubo fiscalización. Y ahora con fiscalización cambia todo. Cambia. Provincia por provincia te puedo dar el panorama. Es absolutamente extraño lo que pasó en esta elección el FPV retrocedió porcentualmente en 8 provincias. En San Juan retrocedió el 14,23%. Respecto del porcentaje sacado en las PASO. De los votos sacado en las PASO. En Catamarca, el 13%. En San Luis, el 12%. En Jujuy, el 11%. En Tucumán, el 10%. En Formosa, el 6%. En La Pampa, el 3%. En Entre Ríos, el 0,4%. ¿Cómo no se dio? O sea, perdón. En provincias gobernadas por justicialistas. La gente fue fiscalizada. María Eugenia Vidal ha sido un fenómeno. Aníbal Fernández es el culpable de gran parte del drama que han tenido el oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Y la responsabilidad global del triunfo anterior había sido de Cristina y ahora de la derrota simplemente porque se le pusieron a mirarla. Yo lo que te digo es, con todos los funcionarios en juego, diputados, concejales, intendentes, gobernadores, en ocho provincias el FPV retrocedió. Ahora, con Scioli Pelado, estamos en problema. Te agradezco, es casi un anticipo. No es un pronóstico. No es un pronóstico, sobre todo del científico. Si querés un pronóstico sin error, te lo digo, uno de los dos va a ganar. Ah, bueno, muy bien. Y si es empate, me suicido. Te lo agradece la audiencia. Te traje un libro que me encantó. La Buenos Aires de Gardel. Un libro de época donde también había fraude. Sí, claro. Te agradezco, Jorge, los invito a ustedes a hablar con dos periodistas. Con un periodista que acertó el pronóstico y con otro periodista de economía que, aparte de acertar o no con el pronóstico, nos va a explicar cómo termina esto del libro gordo de Petete que le inventó Axel Kicillof a la señora Cristina. En un minuto no más. Muchas gracias. Muy buenas.